En la tertulia rotaria, amena conversación, con tres damas distinguidas, Mari, Aida, Carelia, no tienen comparación. En la tertulia rotaria, amena conversación, con tres damas distinguidas, Mari, Aida, Carelia, no tienen comparación, no tienen comparación, no tienen comparación. Aida, Mari sigue de vacaciones, ¿qué tal, Aida? Esto es mucho con demasiado, dijeran por allí. No, yo escuché ese intro y decía, Mari, yo estoy a punto de ser muteada. ¿Cómo estás, amiga? Bien, bien, feliz, una semana más, una semana más que podemos conocer nuevas historias, que puedo charlar contigo, como a vosotros no nos gusta charlar, entonces, bueno, pues estamos así como cómodas cada vez que nos toca una tertulia. Así es, y recibiendo muy buenos comentarios del programa y de verdad muy contentas de que les guste este producto comunicacional que hacemos con tanto cariño y que, bueno, que va a seguir creciendo y seguramente cuando Mari se incorpore vamos a tener nuevas ideas porque ella debe venir bien fresca después de esas largas vacaciones. Así es, así es. Nos ha echado todo comida con esas fotos que nos envía por ahí. Sí, ha estado realizando un estilo de tortura psicológica, enviando unas fotos en un lago, enviando fotos, comiendo helado, total, que, bueno, ya después nosotras nos encargaremos de pasar esa factura a nuestra compañera. Mira, mi amiga, y hoy vamos a hacer un viaje que creo que es la primera vez que vamos a este país. Tú me corregirás, Aida, pero yo creo que es la primera vez que vamos a ir al Salvador, ¿cierto? Cierto, sí, la primera vez. Es la primera vez que vamos a ir al Salvador. Hoy tenemos de verdad una tertulia muy, muy especial porque vamos a hablar nada más y nada menos que con la coordinadora de imagen pública de la zona 25A, que es Francesca Audía. ¿Entendiste con la marca? Sí, señor. Señor, revisa, revisa, revisa que todo esté bien. Y Francesca es una mujer con un riquísimo currículum rotario, bueno, profesional y rotario. Yo apenas le voy a esbozar algunas cositas porque tenemos que conversar con ella para que nos amplíe. No, este, ella es socia del Club San Salvador Sur del Distrito 4240, distrito del cual además ella fue gobernadora. Ella es egresada en Ciencias de la Comunicación, con énfasis en el área de publicidad. Ahí, Aida, sí, señor, egresada de la Universidad José Matías Delgado. Tiene una maestría en Producción Digital en la Universidad de Cernia, Japón. Es especialista en imagen institucional, imagen de marca, en neurolingüística, inteligencia de mercado. Me encanta ese tema. Y se incorporó muy jovencita a Rotary. Nada más y nada menos que a los 14 años. Ella, además, tiene una familia rotaria porque está casada con un rotario que es Francisco Nava y sus hijas, Nicole y Francesca. Nicole fue representante distrital de Rotarac para el 4240 y Francesca es presidente fundadora de un club Interac que hoy es Rotarac San Salvador Sur. Francesca es fundadora de la empresa 911 Marketing, de la cual es su directora general. Y a nivel de Rotary, algunos de los roles que le ha correspondido realizar está, mira, ha sido, además de que se incorporó temprano, como te dije, a los 14 años, ha sido facilitadora del Instituto Rotario, presidente de su club, como dije, también fue gobernadora de su distrito, ha sido presidente del Comité Distrital de Imagen Pública, ha sido conferencista en PETS, en el Instituto Rotario de Punta Cana también estuvo, coordinadora de ferias de proyectos en El Salvador, editora de la revista Rotary en el corazón de las Américas para El Salvador, presidente del Congreso Iberoamericano de Imagen Pública, entrenadora de gobernadores ahorita, recientemente en el 2022, y actualmente, como les dije, es la coordinadora de imagen pública de la Zona 25A. Sin embargo... Me preocupaba. Sin embargo, yo me... No me preocupaba de nada de Rotary. Obvié mucho de los roles que ha ejercido Francesca, porque los vamos a conversar con ella, y ya le vamos a tocar la puerta para comenzar justamente a conversar de un tema que nos apasiona, que es la parte de imagen pública, pero sobre todo de esa vida rotaria tan rica que ha tenido y que tiene Francesca, y que seguramente ella va a estar encantada de conversar con nosotras. Hola, Francesca, ¿cómo estás? Bienvenida a la tertulia rotaria. ¿Cómo están, mis queridas amigas? ¡Qué gusto, por fin, estar con ustedes! Sí, así es, finalmente, finalmente estamos acá juntos, y estábamos leyendo, Francesca, y decía que tenía un currículo rotario muy rico, pero tomé algunos aspectos, porque tenemos que dejarte algunos para conversar, para conversar contigo. Estábamos preocupada, Francesca, porque todo lo poquito que Caribe leyó, yo dije, wow, esta mujer no sabe nada de rotaria, no sé qué historia nos va a contar aquí, porque está súper desconectada a la organización. Y revisando la marca, Francesca. Ah, eso sí, primero. Revisando la marca. Se imaginan, pues, no, yo soy, la verdad, es que soy una novata. Yo siempre digo que estoy en constante aprendizaje, en aprendizaje todos los días. Un día en el que no aprendo algo nuevo es un día perdido. Claro, es así. Así que me encanta aprender de lo bueno, de lo malo, de lo inusual. Es una belleza poder rescatar cada día un aprendizaje sobre las personas, sobre la organización, sobre los métodos, formas. Bueno, la tecnología, ni se diga. Si realmente quisieras decir, bueno, quiero aprender algo nuevo de tecnología, te aseguro que todos los días encuentras algo nuevo que aprender. Bien fácil, bien fácil. Mira, Francesca, comentaba que ingresaste a la organización muy jovencita, a los 14 años. Cuéntanos, ¿cómo fue eso? ¿Quién te llevó a Rotary? ¿Cómo llegaste? Ingresé a los 14 años a 2030. Si lo quieren ver así, y la historia cuenta, que el Club 2030 fue el primer semillero que Rotary definió como nuestros clubes Rotarax e Interax de hoy. Ese fue el primer ejercicio que ellos hicieron. Pero con el tiempo, 20-30 se separó de Rotary. Pero nació, la historia cuenta, que nació del Club de Chicago, apadrinado por el Club de Rotary Chicago. Y era para jóvenes activos entre 20 y 30 años. Y claro, te daban esa máxima de llegar hasta los 39 años. Cuando yo me incorporé a 20-30, me incorporé a 20-30 infantil, a los 14 años. Y fue porque una amiga tenía a su papá en el Club 20-30, San Salvador, en ese tiempo. Y ellos querían formar el Club Infantil. Y lo estaban haciendo con chicos a partir de 14 años. Y yo vengo de una familia donde la vocación de servicio es un eje principal en nuestra vida. Mi madre es un ángel que ayuda. Es que al que esté en cualquier parte y donde esté, si ella ve que alguien tose, ella sale con un dulcito y le dice, le doy un dulcito para mi garganta. Y no sé, y su cartera es como la de Mary Poppins, que tiene, o sea, tiene Kleenex, tiene un clip, tiene un gancho, tiene lo que necesita la persona. Ella ahí. Ajá, sí, así. Y mi mamá ayuda a cualquier cantidad de personas. Yo siempre la vi servir, nunca dentro de una organización. Pero, obviamente, yo me iba los fines de semana con ellas cuando mi mamá inauguraba acuaductos de agua en zonas marginales muy pobres. Y yo me iba con ella los fines de semana y me iba a sentar de repente en la vía del tren viendo a mi mamá parada, hablando en el podio, que estaba haciendo cualquier cosa para ayudar o servir a nuestro pueblo. Así que, la verdad, en mi caso viene por herencia. Viene de esa línea el servicio. El ejemplo, el ejemplo. La pregunta que me encanta es que, bueno, que cómo llegaste a Rotary, ya sabemos, pero hay una cosa importante que también preguntamos aquí en la Teatulia, es en qué momento sentiste ese clip por organización. Sabes que siempre hay un momento que tú dices, bueno, estoy aquí porque me gusta el servicio, pero hay un episodio que tú dices, no, yo llegué aquí y aquí me quedo, ya me enamoré de esto por esto. ¿Por qué Francesco Díaz, o qué hizo que Francesco Díaz siguiese aquí en Rotary? Mira muchas cosas. Fíjate, si leyera un poquito de la historia que les mandé, mira que cuando yo llego a cumplir 20 años, yo quiero pasar al club mayor, al club 20-30 mayor. Y me dicen, ay, no, Francesca, te tienes que incorporar, pero con las damas activas, o sea, las esposas de los activos 20-30. Y yo les dije así como, o sea, yo, ¿para irme de qué? O sea, hello, no. Y entonces, no, pero es que aquí no pueden entrar mujeres, esto es solo para hombres, y no, y no, y no. Entonces, para mí fue tan triste no poder continuar una carrera dentro de los clubes 20-30. Fue muy triste. Y yo les dije, bueno, Sarke, eso no, eso no es de mi interés. Y me salí. Y en ese tiempo yo tenía un novio que tenía muchos amigos, y yo le pasaba diciendo que me hacía falta mi club, que me hacía falta el servicio, que me hacía falta hacer muchas cosas. Y él conoció a este amigo que se llama Lico Mejía, que era un rotario de un club en reciente formación, que era de los primeros clubes en El Salvador que estaban incorporando mujeres. Entonces, yo creo que esa fue la primera cosa que me enamoró, porque ellos habían roto el paradigma totalmente de la historia de que los clubes de servicio eran solo para hombres. Entonces, eso de entrada me enamoró. Luego, el hecho de que todos fueran tan abiertos, que fuera tan familiar, me encantó. Y el darme cuenta que unir los talentos de tantas personas nos permitía hacer cosas más grandes en el servicio. No, yo ahí estaba conectada. Es que yo no necesité más. Luego, cada cosa solo me iba enamorando y enamorando más. Pero fue desde el principio por el hecho de que me abrieron la puerta como mujer a los clubes de El Salvador eran de hombres. O sea, imagínense cuánto tiempo ha pasado en El Salvador para romper esa brecha que yo soy la primera mujer gobernadora de mi país. ¡Guau! Y lo vine a hacer, y lo vine a hacer veinte años. ¿Al dos mil dieciocho? Después de ti, ¿hubo otra gobernadora o todavía no hay? La única mujer gobernadora de El Salvador. ¡Guau! Pero sigue ese esquema, entonces, netamente masculino en El Salvador. Bueno, hemos escuchado aquí historias también en México. Bueno, en muchos países, incluso en nuestro país también hay un club de hombres. Pero qué interesante, qué interesante esa historia. Y te gusta seguir rompiendo paradigmas, Francesca. Por supuesto, o sea, yo, gracias a Dios, en este camino rotario, bueno, soy obviamente la primera mujer que ha ido caminando y avanzando en ese sentido. Soy la primera salvadoreña, ya no solo mujer, sino ni hombre ni mujer, la primera paz gobernadora salvadoreña en llegar a ser training leader de la Asamblea Internacional. Me gusta el tema de romper paradigmas. Me gusta el tema de entender cuando los procesos son un tema cultural que nos ha dejado bloqueados, cuando los podemos superar y cómo superarlos. Creo que eso me gusta mucho. Y eso es algo que Rotary me encanta porque me ayuda a hacerlo. Creo que en la vida yo lo superé. Yo soy empresaria y logré en mi transcurso como empresaria romper algunos paradigmas en mi área de trabajo. Pero Rotary me logró llevar a otro nivel, definitivamente a otro nivel. Me encanta. Karen, también como que... No, y tengo también, me ha aparecido aquí señal de ahí debilidad en la señal. Entonces, no sé cómo se está viendo, pero yo las veo bien a ustedes. Ahora, me imagino... Estabas impactada con la historia de... No, me encanta. Impacta una historia de que es así. No, me encanta. Y sobre todo, me imagino que te debes sentir bien cómoda ahora con el llamado a Rotary a trabajar con el empoderamiento de las niñas. Un tema que realmente mueve la fibra de todos los sectores, pero en el caso de las mujeres lo mueve muchísimo más. ¿Qué tal esa área vista por una mujer que le ha tocado ser pionera, abrir camino y además servir de modelaje para otra? Mira, fíjate que esta iniciativa del presidente Checker me pareció una iniciativa preciosa. Yo estuve ayudando a Susie Howey, nuestra directora de zona, a conseguir a las personas correctas. Ella me consultaba a quienes podíamos pedirles que fueran las embajadoras y estuve recomendando a varias personas en diferentes países de nuestra zona. Lo vi nacer, lo vi crecer, vi empoderarse gente, vi cómo los clubes lo desarrollaron, me encantó mucho. Y en la coordinación de imagen pública, este año lo incorporamos como una campaña a realizar por todos los clubes, porque nuestro objetivo es que el 100% de los clubes de la zona, o sea, los 1,043 clubes, hagan una acción que permite el empoderamiento de las niñas. O sea, es llevarlo más allá de lo que ya lo tenemos. Porque por ahora estábamos haciéndolo, pues, a nivel distrital y eran algunos clubes o eran algunas acciones las que se estaban viendo. Ahora queremos que cada club lo logre hacer. ¡Qué bien! Hay un tema actual y bien interesante y bien importante, porque, por ejemplo, yo cuando sacamos ahorita la campaña justamente en el 4.370, el empoderamiento de niñas para pintar, para frotar y pintar, muchas personas cuando tú le damos la charla, la gente como que, mira, o sea, porque tengo que empoderar a las niñas, o sea, y es preocupante que ahorita, con tanta información que mantenemos, con nosotros mismos, en nuestra misma casa, cómo venimos creciendo hasta ser mujeres y madres, y lo que queremos romper el paradigma para nuestras hijas. Entonces yo digo, ¿cómo es posible que todavía estamos, ¿sabes? con ese tema tan bloqueado y que no sabemos la importancia que es el empoderamiento de niños. Entonces te dicen, bueno, pero porque también a los niños. No, 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 está bien con los niños. Pero a las niñas, básicamente, ya venimos con un chip bien, pero bien grabados ahí, chiquititas, con nuestras madres, con nuestras abuelas, con nuestros tíos en casa. O sea, es importante el empoderamiento. Entonces yo digo, wow, o sea, pinche tiene que haber una acción más fuerte y a grande rato. Y contundente. Tiene que haber una acción contundente. Porque lamentablemente estamos ordenados a una cultura, a una cultura que ha sido más de hombres. Sin quererla llamar machista o determinarla o etiquetarla, tanto mujeres como hombres venimos en una formación cultural que va enfocada a ese empoderamiento de los niños y no las niñas. Exacto. Entonces dar ese equilibrio. Creo que esta campaña nos ayuda a darle equilibrio. Y en todo la vida necesita equilibrio. O sea, nuestro cuerpo necesita equilibrio. Nuestra vida, nuestro trabajo. Si nosotros nos excedemos de trabajo, nos enfermamos. Si nosotros nos excedemos, hasta del agua. Si tomas mucha agua, te enfermas. Es así. Bueno, yo le he comentado a mis amigos. Esa es una palabra que a mí me encanta. Equilibrio. Esa es una palabra, a mí me fascina esa palabra. Y de verdad, no sé, me llena. Siento que, como dices tú, la balanza tiene que estar allí ajustadísima. Ahora, hay una pregunta que acaba, una palabra que acabas de decir, Francesca. Es contundente, ¿no? Acciones contundentes. Y hace poco asistí a una charla de planificación estratégica en la formación, en el seminario de membresía de nuestro distrito. Y se habla de los proyectos ambiciosos de Rotary. Y cuando uno es ambicioso, contundente, yo digo, sí, queremos cosas grandes. Pero siente, Francesca Odía, que el Rotario está caminando o tiene esa misma ambición de Rotary International para alcanzar esas metas. ¿Lo sientes tú? ¿Somos lo suficientemente ambiciosos para alcanzar esas metas? Fíjate que yo creo que los clubes Rotarios, yo siempre he dicho, mira, cuando yo tuve la oportunidad de empezar a salir a conocer otros clubes fuera de mi, de mi medio de comodidad que era mi club. Y empecé a conocer otros clubes, pues, obviamente fue primero los cercanos a mi zona de vivienda, luego empecé a viajar y esto. Y me fui dando cuenta de que en cada club encuentras estereotipos muy marcados. Está el líder fuerte, el que impulsa, está el ayudador del líder, está el pasivo, está el que a todo te dice que no, al que le pone peros hasta las soluciones. Entonces, todo, mira, yo te doy estereotipos de personas y encuentras en tu club, les pones nombre en tu cabeza. Sí, sí. Pero lo importante, lo importante, y aquí viene nuevamente la palabra equilibrio, lo importante es que no vamos a lograr encontrar clubes donde el 100% de las personas sean full, full líderes o full, full emocionados, pero ese balance que tenemos nos ayuda a que vayamos caminando. Probablemente, tú se hace una palabra muy interesante, que seamos tan ambiciosos. Creo que a lo largo de los años hemos crecido, nos hemos empoderado, hemos mejorado, tenemos una mejor visión. La globalización, la tecnología nos ha ayudado a tener perspectivas diferentes y para ampliar nuestro panorama. Y poco a poco vamos a lograr tener una visión más afuera de nuestro club. Por ejemplo, ahora, yo uso mucho la frase para cerrar, rotarizamos todos. O sea, cuando llegas a un lugar, ¿y de qué club eres? Y de, ¿y cuántos socios tienen tu club? Las preguntas básicas que te dicen cuando te conocen. Pero no, hemos de salirnos del cajón. Rotarizamos todo, rotarizamos cada país con la cantidad de distritos que tengan. Miren, tenemos un México hermoso, bello y poderoso con siete distritos. ¿Se imaginan que todos ellos se amalgamen? O sea, serían súper fuertes. Y dejar de ver nuestra visión de mi club o mi distrito o solo yo. No, somos gigantescos. La internacionalidad es lo que vamos a lograr hacer eso, ser mucho más ambiciosos. Mira, tú estás hablando del tema, la única frase que se pone en la piel de gallina. Porque, bueno, yo que soy venezolana, fuera, haciendo rotarismo, fuera de mi país. Este, de verdad que eso hay que romper, ¿no? Hay que romper el que, ah, no, yo soy venezolana, viene, está distrito, viene. Me puede servir como por ejemplo, ¿no? De que, mira, el club de Aida hizo esto. Vamos a enfocarlo en este lado. Pero yo sí siento que deberíamos partir de que todos somos rotarizas. Tal cual, como tú me estás diciendo, en todo momento. Mira, cómo nos cuesta el Rotario compartir. Por ejemplo, mira, algo tan chiquitico. Compartir un post de, no sé, del club que hizo una misión tan. Entonces, tú, por ejemplo, mi cuenta de club. No tengo contenido, no tengo nada que informar de la comunidad. Pero como no he hecho nada propio, yo digo, no comparto nada. Y me cuesta dar ese like y ese repost y ese reenviar una información importante que lo tenemos de tu club hermano. Porque es tu rotario. Que es tu hermano. Así sí es. Esta visión es fascina. Es fascina y, bueno, y estaba buenísimo. No, mira, ahora tenía una reunión con una gobernadora. Y me decía, Francesca, ¿cómo hacemos que la gente postee cuando no tiene un proyecto? Y le digo, pero hay muchas opciones. Uno, en el Brand Center puedes encontrar miles de fotos que te pueden ayudar. Pero lo que nosotros como coordinación queremos impulsar más es la unión. Es que yo pueda decir, voy a postear la foto de un club de Venezuela y les voy a poner, felicitamos a nuestros amigos del tal club en Venezuela porque este día lograron hacer esto. O sea, imagínate que todos una vez por semana, al menos, compartiéramos algo de otro club que está en otro país. Que sea tu amigo. O sea, estás acercando la imagen de un Rotary Internacional a las personas que ya te ven a ti. Y nos estaríamos integrando. Y además, lograría sentir ese hermanamiento hermoso. Eso de decir, qué orgullosa me siento por ti. O sea, y no es como, a mí no me gusta cuando la gente dice, sabes, cuando la gente dice, ay, te tengo envidia de la buena. No me gusta cuando la gente dice eso. Envidia es envidia. Envidia es envidia. Envidia es envidia. ¿Saben qué yo digo? Me regocijo, me regocijo de felicidad, de tu alegría. Exacto. Esa es igual que las mentiritas blancas. Eso no existe. Mentira es mentira. ¿Cuál mentirita es blanca? Mentira es mentira. Aquí joven blanco es negro, no hay cosas intermedias. Claro. Entonces, vamos a hacer una campaña en la coordinación enfocada a eso, a felicita a tu amigo, felicita a tu club hermano. Ahora estamos haciendo un proyecto nuevo de integración, que son las masterclass. Porque a lo largo del tiempo descubrimos que la información siempre queda a nivel de líderes distritales o líderes de clubes, junta directiva. Pero más allá, la información cuesta un poquito que baje. Y porque la gente se pregunta, ¿cómo es posible que después de casi una década de que hemos cambiado el logo, la gente siga usando el logo anterior o le sigue poniendo chongos o le sigue haciendo miles de cosas? O sea, 10 años después, tú dices, pero es que ¿cómo es posible? Pero entonces hicimos el análisis de los últimos nueve años de trabajo en la coordinación, que todos los coordinadores respetablemente hicieron un trabajo impresionante. Desde Pipo, Leticia, Leticia Parra, Vicente Arbizú, Sonia, ni se diga, un trabajo espléndido. Era, es un océano de información con un centímetro de profundidad. Porque no logramos llegar hasta todos los rotarios que están en nuestros clubes. Entonces, ¿qué estamos haciendo con las masterclass? Las masterclass son grabadas por nuestros líderes distritales, nuestros presidentes de comités distritales. Y es enviada a cada club para que ellos en un espacio de su reunión puedan poner la masterclass con la clase más básica de la marca. No se parte, no se divide. Esta es la marca maestra. No le ponga chonguitos. La cosa más básica del mundo. Hay gente que me dice, ay, pero es que eso lo vimos hace tantos días. Sí, pero lo viste tú. Pero ocho más no lo vieron. Y entonces, en el intermedio, entre una charla cortita y otra charla cortita, estamos haciendo llegar un código QR para hacer el primer chat de todos los presidentes de la zona 25A. Y que ellos se puedan retroalimentar entre ellos sobre proyectos, sobre amistad, sobre hermanamientos, sobre cualquier proceso que los ayude a unirse. Y los siguientes QR que vamos a hacer, va a ser para chats, en los que vamos a poner, por ejemplo, ingenieros, arquitectos, médicos, inversionistas, para que podamos seguir haciendo ese networking en la zona. Porque es válido para Rotary que trabajemos un networking y que lo utilicemos. Entonces, esta, a través de esos chats, vamos a empezar a promover. Felicita a tu amigo una vez por semana, aunque sea una vez al mes. En una de las cuatro semanas del mes, elige a quién quieres felicitar en tu propio muro. O sea, el proyecto que viste de tu amigo de México, de tu amigo dominicana, de tu amigo de Colombia, postéalo, felicítalo, empodéralo. Así que hay una parte que estás diciendo, y con el poquete interrumpa, diriste ahorita, llega a un centímetro de profundidad. Pero yo creo que también ese centímetro de profundidad debe ser mucho más profundo. No solamente a que llegue a las otras cabezas, sino a que llegue al corazón. Porque yo siempre he dicho que el que el Rotario a veces no hace las cosas, o el ser humano, vamos a hablar así en general. El ser humano no hace, no tiene un cambio en las empresas, en las corporaciones, en sus organizaciones, en sus estudios. Porque no se siente comprometido, no se siente que pertenece. Entonces, yo creo que si ese trabajo se hace bien profundo, más el compartir de los otros, la información de los otros clubes, más el sentirte de que tú eres Rotario, somos todos definitivamente, y no hay esa competencia, creo que esa profundidad va a llegar tanto que va a tocar los corazones de los Rotarios. Entonces, va a conectar corazón con cabeza y van a decir, ya va, esto es mío, a mí me duele hacer las cosas mal, no lo puedo hacer mal, y ya es el momento de hacer un cambio profundo del Rotario. Claro, sí, claro. Hay una conexión emocional. Sí, miren, la verdad es que ese sería como lo más maravilloso. No sé si vamos a lograr llegar tan profundo, y ojalá lo lográramos. Me sentiría, uy, inmensamente honrada. Yo le digo, no vamos a llegar quizás al 100% de los Rotarios, no hay que ser tan abusivos con los alcances. Si lleguemos a un 50% de los Rotarios, me doy por satisfecha. Porque ahorita hemos logrado llegar al, entre el 12 y el 16% son los Rotarios que tocan los seminarios de las coordinaciones. Entonces, si logramos llegar al 50% de los Rotarios, wow, hemos dado un avance impresionante. Si logramos llegar al corazón y tocamos la fibra, tenemos el éxito. Ese tránsito parece mentira, pero ese tránsito de aquí a aquí, o viceversa, cuesta. Se ve cortico el espacio, pero cuesta. O sea, es un camino largo. Y aquí cabría, para motivar un poquito ese tema, me gustaría que compartieras con los seguidores de la tertulia, ¿qué te ha regalado Rotary? ¿Qué le ha regalado Rotary desde ese tránsito a Francesca? A mis mejores amigos, indudablemente. El tesoro más grande que Dios me ha dado son mis amigos que conocí en Rotary. Son personas espectacularmente increíbles. Son tesoros, es que son joyas valiosas de la corona. Son seres humanos con luz, con bondad en su corazón, con humildad, con ese deseo de aportar y ayudar a alguien más. Creo que ese es mi mejor regalo y por el cual yo me siento más afortunada. Por mis amigos, por los amigos, por todos los amigos que puedo conocer y por los que hoy tengo. Soy muy agradecida por eso. Y de sentimientos, sentimientos, nada más de emoción. Es lo que hay en Rotary. Y bueno, eso es lo que a mí me gusta de Rotary. Amiga, creo que llegamos a la hora que más me gusta, el momento que más me gusta, porque es el momento que me hacemos esas preguntas rapidito, a ver cómo está la respuesta y cómo se conecta ese corazón con esa mente de Francesca Odía. Así que voy a compartir mi pantalla para que tú puedas hacer las preguntas. Ok, vamos a una sección. Tú sabes que en la tertulia somos tres. Mari Plaza se nos fue de vacaciones y ella es la que le corresponde el Dímelo Rápido. Pero bueno, hoy lo voy a hacer, lo voy a compartir contigo a nombre de Mari. Yo te voy a lanzar frases, palabras y lo que primero se te venga a la cabeza, tú nos lo dices. Es apenas un minutico y así conocemos un poquito más de Francesca. Ok. Me dice cuando estés lista, Francesca. Lista. ¿Lista? Lista. Ok. ¿De día o de noche? De noche. ¿Visual, auditiva o kinestésica? Kinestésica. ¿Un valor rotario? La amistad, la ética. ¿Una virtud? Una virtud, la sinceridad. ¿Un pecado en rotary? Soy muy afectuosa. Un rotario ejemplar. Un rotario ejemplar, en paz descanse, un muy buen amigo, Jaime Fuente. ¿A quién te parece, Francesca? A mi madre. ¿A qué le temes? Pues a la mentira. Una, ¿cuál es la muletilla de Francesca Audía? Yo sé. Venía, venía por allí, ¿qué te falta por hacer? Y la verdad es que después que uno ve el currículo, yo digo verdaderamente, ¿qué le falta a Francesca Audía por hacer? No sé en rotario, en general, ¿qué te falta por hacer? Ah, estoy en un espacio de mi vida en la que estoy trabajando sobre un proceso de una reingeniería. Una reingeniería total. Total por algunas situaciones que viví, pasé en el último año. El último año fue mi tormenta perfecta. Creo que todos en la vida tenemos un momento así, en el que Dios te sacude fuerte. Y ese fue mi año 21. Un año de una sacudida emocional, física, intelectual, matrimonial. Fue difícil, pero todo siempre es para crecer, para fortalecer, para aprender. Y en esa reingeniería de mi vida, donde tengo que ver nuevos aspectos, híjole, tengo demasiadas cosas nuevas que hacer. Es un placer, bueno. Vamos a responder el currículo. Se nos acaba el tiempo y no les termino de contar todas las cosas que quiero hacer. Dentro de Rotary, yo me siento inmensamente afortunada. Cumplí mi sueño, uno de mis sueños más grandes era ser training leader. Desde antes de ser gobernadora, yo decía, yo quiero ser entrenadora de gobernadores. Mi primer año fue el año pasado. Fue el primer año que fui training leader en la Asamblea Internacional. Y creo que la cosa más bonita que me pasó fue que este año me volvieran a llamar para ser training leader. Y soy mentor training leader de la Asamblea Internacional. Eso es colosal. Como dirían mis hijas, el pináculo de mi carrera en Rotary es llegar a ser training leader. Obviamente, este año soy la Shared de Gants. Y fue algo como, Dios, yo, yo, en serio, yo creo que yo puedo hacer eso. Fue como emocionante. Mira, ¿y cómo se portan esos alumnos? ¿Cómo se portan esos alumnos? A ver, dime, ¿cómo cuáles alumnos? Los gobernadores, porque de alguna manera son alumnos. Miren que es hermoso entrenar gobernadores. Porque estás entrenando líderes de alto nivel. Es fabuloso. Son muy estudiosos. El año pasado ya tuvimos, yo ya tuve a los que hoy son gobernadores. Y le des la emoción de ser gobernador. De querer esos sueños. De querer hacer en un año 10.000 cosas. Y uno dice, enfócate en las cosas principales. Y luego va poco a poco. Pero esa energía, o sea, te empapas de esa energía, de ese poder de querer hacer cosas buenas, de querer hacer cosas nuevas, de querer ayudar a más gente. Es delicioso. Yo creo que con las personas que te relacionas, absorbes un poquito de esa energía hermosa que la gente tiene. Igual como cuando te pasas mucho tiempo cerca de una persona que no sea tan, que es un poco tóxica, digámoslo así. También le absorbes esa vibra. Cuando estás con los gobernadores, te empapas de esa vibra deliciosa. Oh, es espectacular. Esa es el mundo. Qué bueno. Y además, a ella le recuerda su etapa también de cuando fue al entrenamiento. Bueno, gobernadora, particularmente yo veo ahorita, yo después de tanto tiempo, una Francesca Udía en diferentes charlas. Ahorita puedo decir que veo una Francesca Udía más feliz, más sonriente, más con esa vibra que le sale hasta por los ojos, ¿no? Escuchar a Francesca Udía, bueno, es un aprendizaje total. Yo decía, me encanta que llegue a la coordinación porque sé que viene con muchísimos retos y viene con esos cambios que nos hace falta. Porque, bueno, vamos a estar claros, al Pampa y al Vino Dino, ¿no? Francesca es una persona que sabe la profesión de la comunicación, que sabe el tema de marketing, que sabe el tema comunicacional. Y yo sé que venía con un plus adicional de los que ya han pasado, ya han estado en ese cargo. Pero ahorita yo veo a Francesca Udía con un brillo de emoción que digo, guau, nos va a poner a correr. Porque o nos ponemos los patines o nos ponemos los patines para poder disfrutar este lado de Rotary que bien nos hace falta. Entonces yo creo que esa parte de ambición, Karelia, y esa parte de contundencia, creo que este año vamos a empezar a hacer buenos pasos. Eso definitivamente, yo me lo disfruto, lo gozo, lo vivo, en cada célula de mi cuerpo, la paso re bien, de verdad. La paso divino, así que encantada, súper encantada. Qué bueno. Y sabes que eso que acabas de decir de lo gozo, ese es uno de las... Cuando ingresa un nuevo socio a nuestro club o cuando hay alguna actividad y tengo la oportunidad de conversar con algunos compañeros que están dando los pininos, digamos. Yo siempre, mi recomendación es, gózate el momento. Gózatelo, disfrútalo. Siente que estás como que en medio de ese juego, o sea, como cuando uno es niño. Que se lo disfruta y se lo goza y se obliga a que si aquel hizo, que si este no hizo, que si salió bien, que si salió bien. Que llegue inocente, que llegue inocente en todos lados, así que todo se aparente de ello. Sorprendete, vuelve a sorprenderte, vuelve a disfrutar esa sorpresa que te dan las cosas pequeñas. Disfruta, bueno, anteriormente con la presencialidad, disfruta el abrazo que te da la gente de la comunidad, disfruta la mirada de un niño que queda, que está agradecido por una acción. No sé, o una palabra que te dice. Hay que disfrutar ese momento, porque son tan breves que, bueno, hay que ir guardando en esa mochila para el momento en que uno tenga que hacer esos espacios de reingeniería que le ha tocado hacer Francesca. Uno tenga también elementos. Mira, esto valió la pena, esto sí, esto lo vuelvo a repetir, esto no. Vamos a pulirlo un poquito. Vamos a pulirlo un poquito porque no lo vuelvo a repetir. Sí, 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 yo por esta calle no vuelvo a caminar. Exactamente. Ya uno sabe, ¿no? Como para terminar nuestro tiempo, porque bueno, ya el tiempo se nos acorta, pero quisiéramos irnos de aquí a Tertulia con un mensaje. Tenemos varios mensajitos de Francesca, pero un mensaje final en el cual, no para aumentar la membresía, vamos directamente al Rotario. Estás en esa parte de imagen pública. Un mensajito que Francesca un día quiera decirle a Rotario para que siga vendiendo Rotary, porque, bueno, siga, siga, siga vendiendo Rotary, participando en lo que es Rotary. Un mensajito que diría Francesca a esos Rotarios. Siempre cerramos diciendo que la mejor imagen pública de Rotary eres tú. O sea, cada uno de nosotros hace que Rotary se vea como una organización buena cuando nosotros en nuestro día a día somos éticos, somos correctos y nos comportamos como líderes que tenemos la prueba cuádruple como una premisa en nuestra vida. Entonces, cada uno de nosotros es imagen pública y si lo logramos hacer, seguramente vamos a tener, vamos a hacer modelos a seguir, vamos a tener más personas que quieran ingresar a Rotary. Así que eso sigue siendo mi premisa. La mejor imagen de Rotary eres tú. Ejemplo es arrasador. O sea, tú puedes dar un consejo, pero el ejemplo arrasa. El ejemplo motiva. Tú le dices a un consejo y eso te motiva. Pero tú le das el ejemplo y es impactante. Por eso es que son tan impactantes las campañas que tienen decimoniales. El que tú escuchas de que a mí me funcionó, porque mírame. Mírame. Yo no voy a usar. Yo no voy a usar. Porque sí vi que ella lo tiró, o sea, vi el efecto que cambió. Así que es definitivamente el ejemplo de lo que los seres humanos replicamos. Pasa en la familia, pasa en la corporación, pasa en Rotary. Pero yo es que de verdad, bueno, le tocas despedirte a Karina, pero ella está pegadísima y no se quiere despedirte. Sí, de verdad. Así que no va a ser la mala. Gracias, gracias por este hermoso tiempo. Me lo disfruté muchísimo. Me encanta. Yo siempre que tengo la oportunidad las veo porque me río muchísimo con ustedes. Me encanta todo lo que sacan de cada uno de los líderes. Así que las felicito. Bueno, sigan adelante con este programa porque nos ayuda a tener ese contacto natural. O sea, fuera de la etiqueta, fuera de todo. Ese contacto natural del ser humano. Gracias a las dos. Les mando besos. No, abrázate. Abrázate. Venga, no te vas a pasar un tiempo chingado. Venga. Un abrazo. Un abrazo, sí. Mira, y queda anotada para una segunda temporada. Ahora estamos hablando de temporada. La reingeniería es lo que quiera ser francesa. Claro, porque ella está en proceso de reingeniería. Está en la zona, está con los gobernadores, como training leader. Así que ella tiene mucho que contar. De aquí podían venir varias temporadas. Y yo estoy segura que esa reingeniería va a salir fabulosa. Porque como dice por allí una frase de que los buenos navegantes se demuestran en aguas turbulentas, no en aguas quietas. Y yo la veo a ella que ella ha ido saliendo de esas aguas, mira, radiante. Así que... Gracias, Francesca. Gracias, de verdad, por tu tiempo. Gracias. Gracias por estar aquí con nosotros. A mí, como siempre, gracias por una tertulia más. Y a ustedes, amigos, compartan la información. Disfrútensela. Porque así es Rotary para disfrutarlo. Los abrazamos, los besamos y nos vemos en la próxima tarde. Chao, Julián. Chao, Carlos. Chao. Chao, Francesca. Chao, Francesca. Gracias.